La Secretaría de Desarrollo Social y Participación del Valle, Jimena Toro, en compañía de su comitiva, visitó las galerías de Buga con el propósito de rendir un homenaje a las mujeres en su día. Como un homenaje a la tenacidad, dedicación y esfuerzo en las labores que desempeñan para sacar adelante a sus familias, la gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, sorprendió a las mujeres de la Plaza de Mercado, Buga Bastos. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, de la Gobernación del Valle del Cauca, de nuestra gobernadora, con el alcalde de Buga, con el gerente de Buga Bastos, Camilo Medina, y todas estas personas que son un equipo maravilloso, quisimos conmemorar el Día Internacional de la Mujer aquí en Buga Bastos, Buga. ¿Y por qué? Porque son mujeres que han trabajado toda su vida, tenemos enseñanzas de ellas, son mujeres luchadoras, empoderadas, unas mujeres que, como me contaba una de ellas, debajo de sus mesones, criaron a sus hijos. Y hoy sus hijos profesionales, empresarios, emprendedores, hombres de bien y mujeres de bien, de verdad que esto es para aplaudir. Y por eso estamos hoy celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Mujer. En total, fueron homenajeadas 200 trabajadoras de la Plaza de Mercado durante el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Es decirles que sigan soñando, que soñar es lo más importante y que esos sueños los conviertan en realidad. Así sea a través de obstáculos, vamos a tener obstáculos, siempre los tendremos, pero soñar y llevar adelante cada uno de nuestros proyectos. Que no nos dejemos, que no nos dejemos menguar por los problemas con su pareja, no. Que sigamos adelante, que estudiemos, que emprendamos y que seamos capaces de demostrarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que sí pudimos y que les mejoramos su calidad de vida y obviamente a ellas también. Quisimos conmemorar el Día Internacional de la Mujer, dándoles un reconocimiento, una serenata a la berraquera, el empuje, el entusiasmo y la dedicación que tienen la mujer campesina y la mujer de la Plaza de Mercado en Buga. Este es un reconocimiento y más allá es un detalle para decirles gracias a estas mujeres, para aplaudir esa labor tan maravillosa que hacen durante muchos años. La podemos definir en tres conceptos puntuales, liderazgo, emprendimiento y empoderamiento. Eso es lo que representa hoy la mujer vallecaucana para todo Colombia y por eso estamos transformando nuestro valle con mujeres inversas. Un homenaje cargado de emociones, donde se reconoció el arduo trabajo que desempeñan esas mujeres día a día, con el propósito de sacar adelante a sus familias, mujeres amables y humildes que llenan de orgullo.